... Esperad a los compañeros que están atrás Y no, y no, y no me da la caña Una dictadura Las zonas al margen de la ley No justifica que se estigmatizan Y vecinos La pena que tales procederes nos han generado Queremos expresar Para apoyar al pueblo colombiano Porque yo tengo familiares colombianos Y amigos, muchas amistades Porque somos en frontera Y tenemos como hermanos Yo me siento venezolano Aunque soy nacido en Colombia Pero yo quiero que se forme Aquí una verdadera democracia No una tiranía Y una libertad para el pueblo ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al pueblo! Gracias.